o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar cuando la pantalla táctil de tu teléfono no responde o el celular se encuentra como trabado o algo así como congelado no responde en pocas palabras bueno para ello yo te voy a dar una solución para cualquier tipo de teléfono celular pero primero les daré una solución para aquellos celulares que no son samsung galaxy luego le voy a dar la solución para los samsung galaxy en el caso de esos teléfonos celulares que no tienen un botón aquí home game pues lo que vamos a hacer es presionar la tecla de encendido y la tecla de volumen hacia abajo al mismo tiempo pero por 30 segundos lo voy a hacer acá entonces al presionar la por 30 segundos vemos que se apaga el teléfono se reinicia automáticamente y luego lo dejamos así hasta que se inicie por sí solo dicho sistema android ok o dicho sistema de nuestro teléfono celular en el caso de los samsung galaxy que tienen la mayoría tienen un botón acá un botón de menú acá donde estoy señalando un botón que sobresale muchas veces pues lo que vamos a hacer es presionar la tecla de encendido y volumen hacia abajo junto a la tecla de home al mismo 3 al mismo tiempo perdón estas tres teclas la vamos a presionar al mismo tiempo por 30 segundos 15 segundos aproximadamente cuando nosotros veamos que el teléfono samsung galaxy se reinicia automáticamente lo que vamos a hacer es presionar la tecla de volumen hacia abajo para que termine de iniciar el sistema operativo de nuestro teléfono celular